Hoy es un día muy triste para nosotros y para todo el medio artístico porque la gran actriz, la bellísima Susana Dos Amantes se fue de este mundo el sábado. Y pues tenemos estas notas para usted. A poco más de dos meses de haber confirmado que recibía un tratamiento para combatir el cáncer de páncreas, el pasado sábado Susana Dos Amantes perdió la batalla contra esta feroz enfermedad. Según lo confirmaron a través de sendos comunicados, sus propios hijos. En sus redes sociales, Paulina Rubio emitió este mensaje. Con el corazón en la mano y el profundo dolor, les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dos Amantes, hoy inicia un nuevo ciclo. En total paz y rodeada de su familia, mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. En otro comunicado, su hermano Enrique Rubio dio algunos detalles del lamentable deceso. Mi madre murió hoy a las dos de la tarde en el hospital Mount Sinai de Miami Beach, a los 74 años de edad. Víctima de una complicación de cáncer de páncreas que se le detectó en febrero. Le sobreviven sus hijos, sus nietos y su esposo Luis Rivas. En un tercer mensaje se precisó que cumpliendo la última voluntad de la actriz, su cuerpo sería cremado en Miami y sus cenizas depositadas en la Ciudad de México. Por cierto que en abril que se destapó su enfermedad, la actriz envió un mensaje de audio a Patti Chapoy, donde aún se le oía optimista frente al sombrío diagnóstico. Esta sería la última vez que un medio de comunicación captara su voz estando viva. Tienes que saber cómo va todo, todo esto y eso me checo, mi marido también, pero ya sabes que aquí tienen que uno confesar si vas a operarte las hemorroides o las adenoides. Tú y yo siempre seremos una querida, yo te mantengo informada, ahí ando en check-ups, pero yo porque sí soy muy prevenida. Mucho que platicarte, querida, que andan los niños ahí haciendo sus desmanes como siempre, aprovechando que Pau saca el libro, saquemos libro. La muerte de Susana sorprendió a propios y extraños, incluidos sus propios hijos, quienes confiaban que la actriz saldría airosa de la enfermedad. Tal como lo expresó Paulina Rubio en abril pasado, en otro texto escrito en sus redes sociales. Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací, siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene, juntas saldremos adelante. Mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable, estás en muy buenas manos, sé que los médicos te atienden, lo hacen con el corazón. Susana, no necesito decírtelo porque ya lo sabes, te amo y seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano. Sé que la luz y las oraciones de todos los que te amamos te acompañan. Bob, tus nietos te aman, todos juntos de tu mano, mamita hermosa. En una reciente entrevista con Patty Chapoy, la cantante expresaba así el gran amor que ella y sus hijos le tenían a Susana, quien había vuelto a vivir con ella. Que mi madre, tú sabes, para mí es muy importante y estar con ella, viviendo con ella. Fue lo más hermoso. Hace 20 años no vivía con mi madre, o más, no tenía roommates. Es lo único importante. Es lo único importante y que tus hijitos tengan una abuela como Susana. A su jove. Susana y mis hijos son esa felicidad que yo veía en casa. Fue justamente a Paulina a quien le tocó dar la cara frente a las interrogantes sobre la salud de su madre. Apenas la semana pasada durante su participación en el Machaca Fest de Monterrey, nuestras cámaras la abordaron sin saber que eran los últimos días de la vida de la actriz. ¿Cómo te encuentro tu mamá? Estoy muy emocionada con verte, Paola, aquí en Monterrey. ¿Cómo está tu mami, Paola? Solo la palabra como la gente, Paulina. Queremos hablar bien contigo. Descanse en paz, la bella Susana dos Amantes. Pues sí, ella tenía mucha fe en que iba a salir adelante. Parecía... Pues es que cada persona, cada organismo es diferente. Mira, el cáncer de páncreas siempre hemos sabido que es mortal de necesidad. Tenemos el ejemplo de José José, que yo siento que si no se lo han llevado a la vida, igual hubiera estado aquí todavía. Bueno, pero el doctor Chan justamente fue de los primeros que en México diagnosticaron a Susana. No la volvió a ver, hablamos con él el fin de semana porque justamente ya se fue a Miami y pues no pudo ya seguir tratándola. Pero nos contó, la familia, pues no le permite hablar y además por el secreto médico, pero nos contó que desde el inicio el diagnóstico era muy desalentado. Era muy malo. Sí. Pero y más allá de eso, la verdad es que creo que la señora, toman una decisión para estar junto con Paulina, para estar junto con sus nietos, con la familia. Pues sí, mejor irse para allá. Y eso desde el principio lo dejaron claro en el comunicado donde todos nos enteramos. Pero alguien con la experiencia del doctor, yo creo que yo sí me hubiera quedado. ¿Sí crees? Pues había salvado a José José. Pues sí, le había quitado el tumor. Y estaba ya perfecto, José. En un gran hospital en donde el doctor trabaja, que es aquí en nutrición, aquí en el sur. Y es el mismo cáncer, el de páncreas. El mismo cáncer. Lo cierto es que ahí yo creo que también depende de la decisión de la familia, ¿no? Y de ti. Ahora en marzo ella publicó algo en redes sociales de lo poco que alcanzó a publicar ya después del diagnóstico, donde ella escribe que pase lo que tenga que pasar. Claro. Porque, claro, frente a un diagnóstico tan fuerte, tan preocupante, pues seguramente ella dijo me pongo en manos de los doctores y pues voy adelante a ver qué pasa, ¿no? Y además, Paulina, desde las primeras veces que después de la noticia la vimos, se notaba obviamente muy preocupada por la situación inconstitucionada. Y estas son imágenes de un evento que tuvo recientemente en el aniversario, en un evento realizado por una revista y una publicación. Y ahí es donde pide oraciones por su mamá. Esta misma semana, creo que fue miércoles, el día que estuvo. O cuando regresó de Monterrey, ¿no? Según yo. Juan Monterrey fue a Costa Rica, donde le fue reggaete mal, porque no llenó el concierto. Regresó de Costa Rica a estar en México en el aniversario de esta revista. Y ahí es donde dice, quiero mostrar la vulnerabilidad que tengo, la sensibilidad que hay en este momento familiar, porque pues está mal mi mamá y les pido una oración. Aquí está. La verdad es que hoy es un momento muy raro en mi vida. Quiero agradecer primero a México, a todos ustedes, porque llevan muchos años en mi vida y hemos creado muchos momentos históricos, muchos momentos inolvidables para mí. Hoy, juntos llevamos toda mi historia, hemos cantado al amor, hemos cantado a la tontería, al desamor, pero sobre todo le cantamos a la alegría. Y así me quedo con ustedes, están en mi corazón. Quiero decir algo. Estoy en un momento de mi familia muy sensible y la vulnerabilidad es algo que se tiene que enseñar. Quiero su mejor oración para mi madre, que siempre está conmigo y que vivimos en la familia momentos muy de incertidumbre. Simplemente gracias. Amo México. Gracias, Gerardo. Enrique, te amo, hermano. Y estamos, estamos en la mano de Dios con mi mamá. Los quiero mucho. Pues es que en aquel momento te estarías sintiendo y tener que seguir cumpliendo con los compromisos. Pues como profesional que es, ¿no? Como mucha gente en estos momentos tan difíciles, tienes que salir y dar la cara y mantenerte en pie porque, pues sí, el público no sabe por lo que se está pasando. Y sí me llama la atención, ¿no? Porque además escoge un evento público en donde el público, muy mal educado, por cierto, no estaba haciendo caso a lo que ella estaba diciendo y se convierte realmente en el único, bueno, en la única declaración que Paulina hace en medio de todo este asunto. Y por otra parte está Enrique Rubio, el hermano de Paulina Rubio, que hace cuánto perdieron a su papá también, hace un rato. Fue el primer marido de Susana. ¿Cuántos años? Yo creo que conocé como nueve años más o menos. Enrique sigue viviendo en España, ¿no? No, está en Miami. Ah, ya vive en Miami. En Miami. Bueno, tenemos unas imágenes de él saliendo de la funeraria. Sí. Mire usted. Fíjense que ayer nos mantuvimos en guardia a la casa de Paulina pues para ver el movimiento. Más adelante les tenemos una nota preparada, justamente de cuando la familia llega a la funeraria donde los restos de Susana se espera que sean incinerados hoy lunes, ayer hubo una ceremonia, eso más adelante. Pero por lo pronto estas son imágenes de la casa de Paulina donde justamente vimos salir a Enrique, a su esposa, había mucho movimiento en la casa, también mucho hermetismo pues porque evidentemente en momentos tan difíciles, a veces incluso como reporteros no te puedes acercar porque es tan sensible el momento que es difícil. Pero bueno, vemos ahí salir a Enrique. Por respeto a la familia que en ese momento está, imagínate lo que estaban pasando ahí, toda esa familia. Y justo van ahí rumbo a la funeraria donde se llevó a cabo, les digo, esta ceremonia que más adelante les tenemos aquí los detalles. Pero murió en el hospital. Sí, sí, ella estaba en el hospital. Estaba ya, se dice que estaba también en estado de coma. Su papá murió aquí en la Ciudad de México en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ahí en la Colonia del Valle, hace 11 años. 11 años. Y preguntabas cuánto tiempo tenía de casada con Luis Rivas, su viudo. En realidad la relación tiene como 20 años, no sé si era el matrimonio tan largo, pero sí ya tenían una relación muy, muy larga. Pero entre los papás, entre el papá de los hijos y este señor tuvo otro matrimonio. Carlos Basayo. Carlos Basayo. Sí, 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 sí. Y quizás otra pareja, de la cual no sabemos. Pero él es su viudo hoy día, Luis Rivas. Pues qué triste, la verdad. Y aquí tenemos este video que es en casa de Paulina. Justo lo que les decía. Donde está nuestra querida Grace Mori. Ahí estuvo también ella de guardia todo el día esperando el movimiento y pues ver si había alguna salida de Paulina, pero eso lo tendremos más adelante. La reina de las notas allá en Miami. Y recuerdan que cuando falleció, cuando falleció la mamá de Talía, en el mismo año fallece el papá de Paulina y hoy fallece la abuelita de Talía primero y después fallece... Qué coincidencia. A una semana de distancia, ¿verdad? Qué coincidencias. No, pues es que esta semana pasada fue terrible porque falleció doña Eva, luego falleció la cantante. Sí. A balazos. A balazos. A balazos. Se murió Fernando, que fue devastador para muchos. Así ha habido muchas pérdidas últimamente. Este es el vehículo que estaba trasladando a la familia y antes veíamos al maquillista que estuvo arreglando a Paulina para ir a la ceremonia de despedida de su mamá. Así las cosas. Bueno, pues imagínate el humor y todo para estar maquillándote y todo hacia donde te diriges, ¿no? Qué fuerte, la verdad. Pues sí, pero sabes que va a haber cámaras y es una figura pública muy importante. No, claro. En todos lados. Pues te tendrían que poner esos lentes de Maribel Guardia. Sí, pero el estado de ánimo que tendría Paulina Rui va a ser terrible. ¿Maquillaje o no maquillaje en la tristeza? Sí. En ese momento no te la tapan ninguna capa de maquillaje. Sí, ningún. Sí, pues se demacra uno. Sí, ¿no? Y qué, a ver, cuéntanos más. Fíjense que llama la atención un mensaje que el pasado 11 de marzo lo decía Rosario hace unos minutos. Doña Susana Dos Amates compartió justo esto en su red social de Instagram que dice que pase lo que tenga que pasar. Quizá en alusión a lo que ella ya sabía que estaba viviendo esta enfermedad de cáncer de páncreas y que provoca que la muerte a veces llegue tan rápido o que es tan... Híjole, ¿te consigue? Fulminante, sí. ¿No? Fulminante. En México se sabía que recurrió al doctor Carlos Chan, que lo que ya platicamos también es que operó a José José. A José José. Y lo sacó. Lo diagnosticó, lo sacó y estuvo, lo vigiló más bien. No sé si él es el que lo diagnosticó, pero sí estuvo bajo su red social. Pero esperamos que lo sacaron adelante, su equipo. Si se hubiera quedado quizás estuviera con nosotros, José José. Yo estoy seguro que si se hubiera quedado aquí en México tal vez estaría vivo, José. Una gran posibilidad. ¿Cómo se dice? Pues vamos a ver una semblanza de Doña Susana Dos Amates. Fíjate que yo la única vez que la vi, porque bueno, más que en la televisión y en el cine, fue una vez en los estudios Churubusco, que yo no sé por qué fui a hacer algo, y ella estaba en una silla de ruedas. Es que tuvo un problema de una operación mal practicada, ¿se acuerdan? De cintura o cadera, ¿no? Un buen rato. Y le ganó la demanda a ese doctor, porque la rodilla le quedó mal, y demandó y ganó. Ah, pues yo la vi en la silla de ruedas. No se nos olvide que Susana fue considerada en el cine de los 70, uno de los rostros más hermosos de nuestro país. No, pues era esta época. Y que además, yo no recordaba, participó en algunas películas en Estados Unidos. En Hollywood. Y novelas siendo protagonista también como Amalia Batista, como Bianca Vidalgo. Si no me equivoco, era la otra que hizo. El vuelo de la victoria. No, hizo muchas películas. Gran Ana del Aire. En Ana del Aire estaba con Angélica María y con Lupita D'Alessio. Con Lupita D'Alessio, claro. Ay, qué maravilla. El aire en que las novelas llegaban a Rusia. Por eso la conocen tanto de aquel lado del mundo. Vamos a verlo. Susana Dosamantes nació el 9 de enero de 1948 en Guadalajara, hija de Mario Dosamantes Rule y de María Elena Susana Riestral Caraz. En 1968 se dio a conocer como el rostro más bello del cine nacional, debutando con el director Arturo Ripstein en Los Recuerdos del Porvenir. Su trayectoria en ese medio abarca más de 60 películas, incluidas los títulos de Hollywood en los que compartió créditos con actores como John Wayne, George Paper, entre otros. También dejó huella en la televisión, donde actuó en una veintena de telenovelas, como Muchacha Italiana Viene a Casarse, El Carruaje, La Hiena, Ana del Aire, Corazón Salvaje, Amalia Batista, El Amor No Tiene Precio, Eva Luna, entre muchas otras. La última fue Si Nos Dejan, en la que apareció este mismo año. En teatro intervino en numerosas obras con las que recorrió la República Mexicana, Centro y Sudamérica. ¡Suéltame, carajo! ¡No podré la televisión! ¡Qué hora, qué hora, qué hora, qué hora! En 1969, se casó con el abogado español Enrique Rubio González, con quien procreó a sus hijos, Paulina y Enrique Rubio. Se divorció en 1974 y tuvo un segundo matrimonio con el empresario y productor español, Carlos Vasallo, de quien se divorció en 1988. Hasta su muerte, estuvo casada con Luis Rivas. En 2018, celebró 50 años de carrera y resumió así el trabajo de toda una vida. Bueno, yo siempre quise ser actriz, lo que soy, y creo que sí cuesta mucho trabajo, mucha disciplina, mucho amor al arte y aparte, pues, tocar puertas, estudiar y tratar de superarse cada día. Claro. Y eso es bien bonito cuando la gente te reconoce, cuando la gente te abraza, te apapacha, te manda besitos. Pues, muy bonito. Mi corazón se llena de alegría. Es una carrera muy difícil. A usted, ¿cuál habría sido o cuál pudo haber sido el obstáculo más difícil al que se tuvo que enfrentar? Bueno, el hecho de tener que trabajar y tener tu familia, tus niños, tu madre, tu abuelita, todo. Sí es difícil compaginar, pero pues es igual que un doctor o una enfermera o también, pues, a un bombero, a un torero. Todos hacemos un gran sacrificio para dejar a nuestra familia, ¿no? Sí. Y en su casa nunca se opusieron, pues, lo que hace tiempo, pues, estaba como estigmatizada la carrera de actriz. Sí, sí se opusieron mucho, pero creo que en el fondo mi mamá siempre quería ser artista, mi abuela también, y no las dejaron. Entonces, pues, a mí primero no me dejaron y luego se aprendían el papel por mí y me lo ponía mi abuelito. Era maravilloso, era muy divertido. Y, pues, felicidades y seguramente vendrán más premios, homenajes. Ay, pues, esperemos que otros 50 años, ¿no? Claro. Sobre todo que disfruto mucho mi país, mis novelas, mi cine, mi teatro. Disfruto mucho también la gente, la calidez de nuestro público y que, pues, es mi familia, mi país, mi idioma. Es hermoso trabajar. Descanse en paz, Susana Dos Amantes. Toda su carrera la hizo en Televisa. Pues, sí, la mayor parte. La mayor parte, sí. Las películas no, pero, como decías tú, había hecho películas también en los Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Ahora, la mayor parte de la gente la describe como una mujer sumamente divertida, ocurrente. Debe ser. Con un humor muy... Negro. Muy negro. Pero muy divertida. O sea, y se ve a extrañar por todo lo que significó para el espectáculo mexicano. Y además, ¿sabes qué? Cuando tú te acercabas a platicar con ella, una mujer que te imponía, literalmente, ¿no? Cuapísima. Cuapísima, pero además siempre muy frontal. Sí. Qué duro, ¿eh? Que Susana dejó huella en muchísima gente que la conoció, que trabajó con ella y demás. Y tenemos testimonios, Castañeda. Así es, Pedrito. Uno de ellos es Ana Bárbara, quien evidentemente habla de lo que significa la pérdida de Susana Dos Amantes. Y también se refirió a Fer del Solar. Ana Bárbara, quien mantiene una estrecha relación con Paulina Rubio, lamenta el sorpresivo fallecimiento de su madre, la primera actriz Susana Dos Amantes, y compartió su sentir con Ventaneando. Perder un ser querido es devastador. Y claro, a ella, a su familia. Y bueno, sensibilizarnos con las pérdidas. Han sido dos, tres días duros. Para el medio artístico, a mí me dolió también lo de Fernando del Solar, porque por la juventud, o sea, básicamente con hijos de la edad de los míos y duro, pero bueno, es la vida. No nos queda más que agradecer el que estamos respirando hoy y abrazar a los que están pasando por la pérdida. Ellos ya están descansando en paz. ¿Estuviste con Paulina apenas en su gira? ¿Fuiste a verla? Sí, estuve con ella y todavía ahí pensábamos, o yo sentía que, pues es que no, siempre que hay vida y esperanza, y nada, ahora esta es la realidad y todos vamos para allá, mi amor, solo se adelantan un poco, nada más que cuesta dejarlos ir. Un abrazo para ellos. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Tienes toda la razón. Son frases que, pues todos vamos para allá, pues sí, pues todos nos tenemos que morir en cualquier momento. No, es que la aceptación de la muerte es un camino muy difícil. Muy difícil. Y lo resumimos en frases a veces, pues muy trilladas y lugares comunes, pero sí tiene que ver con que entiendas el valor que tiene la vida. Lo que dicen a Bárbara es muy cierto. Nos conmueve y nos duele porque pensamos en nosotros mismos, en la posibilidad de morir nosotros mismos. En realidad, por lo que más lloramos es por un dolor propio personal, no por estar enfermo de algo y en la que se fue. Pero también yo creo que cuando estás muy enfermo piensas en los que se quedan. Sí, por supuesto. Entonces, es un dolor horrible pensar, ya me voy y lo que van a sufrir, o no verlos más. Y son perspectivas, ¿no? También creo que nos educan distinto para enfrentar la muerte y nunca hay de entrada un momento para saber cuándo va a llegar o cuándo va a estar cerca para ti o de los tuyos. Y eso es lo que te va marcando y te va enseñando. Y gente que ha pasado por cosas así de fuertes, como Daniela Romo, por ejemplo, que pasó por un cáncer también fuerte y que lo miró. Por la propia Ana Bárbara que perdió a su hermana. También. También. Pues aquí tenemos a Daniela Romo que habla también sobre Susana dos Amantes. El repentino fallecimiento de Fernando del Solar y Susana dos Amantes, sin duda alguna, sensibilizó al medio del espectáculo. Sobre todo, a personas que al igual que ellos, fueron diagnosticados con algún tipo de cáncer. Tal es el caso de Daniela Romo. No hay nada que decir. Porque además, bueno, fue Fer del Solar y ahora Susana. Y aparte, pues como comprenderás, a mí me pega muy fuerte porque los dos son por cáncer, ¿no? Entonces, es algo que, no sé, aquí estamos y yo solamente a sus hijos y a sus nietos y a toda su gente y a la gente que la ha querido, a nuestros compañeros y todo. Que la hemos querido y admirado porque era una mujer muy, una padrísima mujer. Inigualable, inigualable a los amantes. Entonces, lo que siempre digo yo, hay veces que las personas se van, pero uno tiene que agradecer haberlas conocido y haber compartido. Eso se agradece. ¿Cómo darían amistad con la señora dos amantes? Bueno, tanto así como amistad, no, pero sí nos conocimos del siglo pasado. Nos conocimos en el siglo pasado y nos reímos mucho y nos encontramos siempre con gusto y alegría. Pero bueno, es como uno lo siente y se siente uno mal. Pero la lucharon, la lucharon y por eso mi respeto y mi admiración siempre. Porque sé lo que es pasar por ahí. Y pues sobre todo a quienes estuvieron a su lado ayudándolos y apoyándolos para que salieran adelante. Ya tocó irse a otro lugar, pero lo lucharon y sí, son un ejemplo para todos. Daniela fue invitada de honor este fin de semana a una obra de teatro en el Círculo Tastral de Alberto Estrella. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Que por cierto, el Círculo Tastral ya reabrió después de lo terrible que le fue con el sismo del 2017. Y te siguen esperando, dijo Alberto Estrella. Ya voy el domingo, voy a ser padrino de una obra de teatro que es un monólogo de una actriz que tiene 90 y pico años. Ay, qué bonito. Sí, muy bonito. Voy contigo. Me invitó. Ah, pues vamos todos. Pues recordando a la gran actriz, hoy vamos a platicar con nuestro muy buen amigo Gabriel Varela sobre las giras teatrales que realizó con Susana dos Amantes, entre estas las hijas de su madre. Ay, qué barbaridad. Esa fue reciente. Sí, si no me equivoco, fue la última, ¿no, Gabriel? ¿Cómo estás? Gabrielito, querido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un abrazo muy grande para todos. Igualmente. Como los quiero y como los extraño a todos. Pues sí, efectivamente, hoy es un día muy triste para mí porque Susana dos Amantes fue muchísimo más que una actriz a quien tuve el gusto de contratar. Fue una gran amiga que confió en mí plenamente. Hicimos una gira de teatro histórica de 45 fechas en Estados Unidos, 150 fechas en México, con hijas de su madre. Después hicimos las recogidas también, como seis meses de gira. Compartí muchas horas de camioneta con ella, muchas historias, muchas carcajadas, ser una mujer tremendamente divertida, una mujer tremendamente arreglada. Siempre a las cuatro de la mañana para subirse al avión en Estados Unidos. Ya estaba hecha una muñeca en su sillita de ruedas, perfectamente arreglada, respetuosa. Lo que yo le dijera siempre lo recibía con una gran aceptación. Una mujer tremendamente amorosa. O sea, siempre decíamos, Susanita tiene un ratón, porque lo que necesitara es en la gira. O sea, Susanita, si te doliera la cabeza, tuvieras hambre, era la única que sabía intentar. Si de repente las otras actrices se me ponían medio... Celosas. Intensonas, locochonas. Susana me las calmaba. Y si de repente era yo el que se ponía locochón, pues también me calmaba. Una mujer que siempre quiso mucho a sus hijos. Que siempre... Mira, ahí está mi Susana. Que siempre se preocupó por sus nietos. Me tocó en Mérida ver cómo llegaba Paulina con sus nietos. La ilusión que ella tenía de estar con ella. Tengo en mi celular muchísimos recados, muchísimos mensajes que me mandaba del orgullo que tenía por Paulina, que tiene por Paulina. Y chismeábamos mucho, muy divertido. Era una mujer tremendamente ocurrente. Era una mujer que siempre estaba feliz. Que siempre que algo malo iba a pasar, ella decía, ¡cáncel, cáncel, cáncel, cáncel! No, 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 no. La mejor compañera de camioneta, la mejor compañera de las locuras, la que nunca se quejó de nada. Así le tocara el hotel que fuera, el avión que fuera, el tiempo de carretera que fuera. Todo lo hacía amable. Nunca tuve un sí ni un no con ella. La extraño mucho. Fue un golpe muy fuerte para mí. Ustedes saben lo difícil que es el ambiente artístico, y más cuando eres productor. Pues es difícil entablar verdaderas amistades. Y nosotros, pues sí lo hicimos, sobre todo en esa obra de teatro tan extensa. Con Patricia Reyes Espíndola, con Eli Mujica, con Gina Varela, con Aida. Pues de verdad hicimos una gran familia. Y Susanita siempre era mi muñeca vestida de azul. ¡Qué maravilla, Gabriel! Siempre estuve para ayudarla, para esperarla, para subirla al avión, para entregarle la llave de su cuarto. Siempre me preocupé mucho por ella, porque me dio mucho cariño. Oye, Gabriel, ¿y cuál consideras que son sus virtudes como actriz? Sus virtudes como actriz, primero que nada, la gran personalidad. Sí. Y belleza. Belleza, el gran profesionalismo que tuvo. O sea, hijas de su madre la montamos en cuatro semanas. Ya la está ensayando, mi Susanita. Este, y se paraba como yo le decía, y lo decía como yo se lo decía, y no discutía. Ese profesionalismo, ese amor a su carrera, esa confianza en lo que estaba haciendo. Pues eso la llevó a tener el gran éxito que tuvo en las dos obras que tuve yo el honor de ser su productor y su directora. Oye, Gabriel, ¿y tuviste oportunidad de hablar con ella de que se supo del diagnóstico que tenía hasta antes de su fallecimiento? Y fíjate que sí, porque cuando cambié de planes y decidí regresar al teatro, a lo que es mi profesión, una de las primeras cosas que pasaron por mi mente fue reponer hijas de su madre. Porque fue una obra muy, muy, muy exitosa. Y hablé con ella, porque hablaba con ella periódicamente. O sea, mi relación con Susana era realmente de amigos. Y chismeábamos y nos reíamos de esta y de la otra. Hablé con ella y, de hecho, había hablado ya con mi socio para hacer algunas cosas en Estados Unidos. Y me dijo, pues fíjate que estoy malita, voy a hacerme unos check-ups. No voy a ir a México por el momento, no voy a poder. Y después la llamé para ver qué había pasado con estos check-ups. Y pues Luisito, adorado Luisito Rivas, su esposo, me dijo, sabes qué, si está muy malita, si va a estar en terapia intensiva un rato. Y me dijo, esperemos que se recupere. Y pues la verdad, yo la estaba esperando. Todo. Yo la estaba esperando. Y le dije, mira, cuando ella quiera, yo voy a hacer otra cosa ahora, que ya se enterará. Pero cuando ella quiera, aquí está, esta obra es de ella. Yo se la escribí a ella y se la inventé a ella. Entonces, pues sí me da mucha pena porque una tristeza muy grande me da, más bien, porque ella tenía muchas ganas, ¿sabes? Ella tenía muchas ganas de salir, comedia con la gente. Era la primera que se tomaba fotos. Era la primera que llegaba, puntual, siempre, discreta, siempre, respetuosa, amable, divertida, malhablada. Pues la vamos a extrañar. Así como tú nos estás describiendo a esta gran mujer, pues la vamos a extrañar. Más tú, que estuviste tan cercano a ella tantos años. Ya la extraño. Te agradecemos mucho este enlace porque pues nos da... Los quiero con todo mi corazón. Nosotros a ti, también a ti. Ay, pronto vamos a estar por ahí con nuevas noticias de una obra de teatro muy divertida. Ah, ojalá. Ya está, Gabrielito. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Los quiero. Igual. Fíjate qué bonito se expresa. Todo el mundo, fíjate que además, igual con Fer del Solar, qué bonito se expresa la gente de ellos, ¿no? Nadie, nadie, o sea, yo nunca supe, en el caso de Susana, pues no la conozco, nunca la conocí, pero con Fernando sí. Y él siempre tuvo una perfecta relación con todo el mundo. Sí, muy agradable, Fer. Vamos a ver a Laura Flores que se despide de Susana. Me estoy enterando en este momento de la partida de la señora Susana Dos Amantes. Un abrazo a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares más cercanos. Me duele mucho su partida. Tuve la bendición de conocerla, de abrazarla, de decirme su amiga y de recibir sus consejos, su cariño, su entendimiento. Y conocer en ella a una mujer sensible, sin ser una diva, una mujer aterrizada, una mujer buena. Una mujer que hablaba desde el corazón y una gran compañera que conocí desde hace muchos años en Comando Marino y después en el teatro. Te voy a extrañar mucho, Susi, descansando. Por favor. No, tú, tú. No, nada más contarles de Paulina Rubio. Fíjate que, pues, fue vista por nuestras cámaras que han estado ahí al pie del cañón como es costumbre, pero siempre con el respeto que se tiene que tener ante una tragedia como esta y hasta un momento por el que está pasando la familia, ¿no? Vea usted lo que pasó. La última voluntad de Susana Dosamantes fue cumplida a cabalidad este domingo por sus hijos Paulina y Enrique Rubio, así como por su viudo Luis Rivas, quienes fueron captados en exclusiva en la funeraria de Miami donde el cuerpo de la actriz fue velado el día de ayer y donde este lunes se espera que sea incinerado para luego traer sus cenizas a México y ser depositadas aquí en un lugar y fecha que no han sido confirmadas. Estas son en exclusiva las primeras imágenes de la cantante al momento de arribar acompañada de sus hijos Nicolás y Eros a la capilla de la funeraria. Acompañada por su esposa María Escrivá de Balaguer, también llegó Enrique Rubio cargando una fotografía de su madre. Luis Rivas, viudo de Susana, fue captado igualmente a su llegada y sacando de la cajuela de su auto una maleta, también acomodando algunos efectos personales de su esposa. A la entrada del crematorio, Rivas se encontró minutos más tarde con Enrique y su esposa. Un sacerdote hizo su aparición en el lugar para ofrecer una ceremonia. Por cierto que minutos antes de que todos arribaran, en la parte trasera del lugar también captamos a personal de la funeraria conduciendo un cuerpo rumbo al interior del recinto, sin poder afirmar que se tratara de la hoy extrañada actriz. Algunas horas después de la ceremonia celebrada puerta cerrada, el hoy viudo de Susana partió a un centro comercial para comer en uno de los restaurantes que por cierto frecuentaba con su esposa. Al término, abandonó el lugar. Paulina y el resto de la familia no volvieron a ser captados. Para Ventaneando, con información de Moisés Playa. Qué fuerte, la verdad. A la espera de que lleguen las cenizas, porque ella quería reposar aquí. ¿De dónde le irán a poner? Fíjate que todavía no ha dicho la familia. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.